¿Qué tal chicas y chicos? Hoy les ofrezco este bonito maquillaje en tonos azul con marrón, espero que les guste. Las vamos a comenzar con este tutorial, lo primero que vamos a hacer es aplicarnos un corrector pastosito, yo estoy utilizando el de la marca Bisú y lo voy a estar difuminando con este pincel pequeño. Para este maquillaje voy a estar utilizando este cuarteto de la marca Bisú y voy a escoger el tono marrón claro, lo voy a poner con este pincelito que es un poquito gordito y suelto, lo voy a aplicar en lo que es la cuenca, poco a poco voy tomando producto y después voy aumentando la cantidad de sombra para llegar al tono deseado. Después de la misma paleta voy a tomar el tono marrón más oscuro y lo voy a poner encima del anterior y cambio de pincel para difuminar. Nuevamente con el cuarteto de Bisú y voy a tomar el tono vainilla, este lo voy a poner debajo de mi ceja para crear un poquito de luz, después vamos a corregir este arco en el párpado móvil, para esto voy a utilizar mi corrector del principio y este pincelito pequeño. Si tú prefieres utilizar un corrector blanco está mucho mejor, así al momento de aplicarle la sombra de color le daría más intensidad. Y lo voy a estar haciendo así de esta forma, vamos a ir creando este arco en el párpado móvil y un poquito en la cuenca. Si ha creado el arco vamos a tomar esta paletita económica que a mi me fascina porque todos los tonos que trae son satinados y voy a escoger este azul bebé y lo voy a poner en el párpado. En la paleta chicas vamos a poner este tono aperlado, lo voy a aplicar en el lagrimal para dar un poquito de luz en esa área y lo voy a estar aplicando con el pincel pequeño. Ahora es el turno de hacer el delineado, lo voy a estar haciendo así de esta forma, solamente creando como el contorno por decirlo así y después voy a pasar a rellenar. Yo estoy utilizando un delineado líquido. Un poquito más de intensidad a lo que fue el tono marrón, para eso voy a estar aplicando un poquito más de sombra con este pincel pequeño y después voy a cambiar de pincel, este es más suelto. Voy a ir difuminando solamente el tono marrón. Voy a dar un retoque a lo que es el tono azul bebé con este pincelito pequeño y después voy a retirar la cinta. Es el turno de aplicar pestañitas postizas, estas no son tan tupiditas pero me gustan porque traen muchas y son largas. Voy a hacer un poquito de aire para que se seque más rápido y las voy a estar aplicando con estas pincelitas. Para la parte inferior voy a aplicar este lápiz negro de la marca Apple. Voy a aplicarlo en la línea de agua y un poquito en la raíz de mis pestañitas. Pasamos a tomar la paletita económica y voy a estar aplicando la sombra negra de abajo de mis pestañitas inferiores en donde pusimos el lápiz negro. Y ya si nuestra pestañita está pegadita chicas, solamente vamos a pasar máscara de pestañas para finalizar este bonito maquillaje. Chicas y chicos, yo quiero hacer un paréntesis aquí en este video. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes porque ya llegamos a más de 500 suscriptores. Y todo gracias a ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón, muchísimas gracias. Muchas gracias por darme o regalarme ese tiempecito para ver mis videos, para darle like o hacerme algún comentario bonito. Muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo. Y finalmente así terminamos nuestro maquillaje. Contenido chicos, los invito a que se suscriban y conmigo será hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!